Muy buenas noches. La verdad que lo de Telo e Lucampos cada día es más inmoral. Ya no digo lo del tema del cáncer, que eso ya no tiene un calificativo. Es que ahora también la señora quiere hacer negocio de unas viejas infidelidades. Sí, sí. De cuando el paparazzi Diego Barrabal le entregó un vídeo en el que su pareja, en aquellos momentos, pues estaba poniendo las botas con otra señora que, por supuesto, no era Telo e Lucampos. Pues esta señora quiere sacar beneficio de esto. No le importa cobrar por hablar de unos cuernos, los propios. Yo, de verdad, sinceramente, no lo entiendo. O sea, un capítulo que de verdad que debería estar ya no olvidado. Es decir, pero... Recuperar esto. Resucitarlo. Pero en la vida de Terelu es todo sacar pasta, sacar pasta, sacar pasta. De verdad, qué despropósito Terelu, Campos, y qué pena. Pero en fin, es tu vida. Allá tú. Muy buenas noches y que tengan ustedes un muy feliz descanso. O sea, todos en tantos días. No. No. Mamá. Gracias.